Tengo la p*** como un choripán, échame todo el chumichurri. Yo soy el Rubius y... No, está mal, está mal. Vos sabéis lo grande que tengo. El Rubius es el nombre que tengo en mi cuenta, en mi canal de YouTube, por así decirlo. Es el nombre por el que me reconoce la gente, básicamente. El nombre salió por mi nombre, me llamo Rubén. Sí, porque era Rubio de pequeño y, pues, leo Rubius y, no sé, es como... ¿Pero qué hace el Rubius si fuera otra persona? El Rubius si fuera otra persona, pues, sube vídeos a internet y tiene un gran público que le sigue y que le quiere, parece ser. Te quieren y te quieren mucho y algunos te quieren agarrar también y... Me quieren demasiado, son los que me quieren demasiado. Y a bastar, te quieren demasiado acá, ¿no? ¿Te llamó mucho la atención lo de Seiza? ¿Eh? ¿Te llamó la atención lo del aeropuerto? Fue una locura. ¿Toda la semana subís dos, son dos o tres vídeos por semana? Intento, intento uno cada dos días. Siempre he tenido como un balance entre cosas relacionadas con videojuegos, que es más fácil de producir, porque es improvisar delante de la cámara con un videojuego y lo que esté pasando en el videojuego. El videojuego también te da algo de lo que hablar, así que eso está bien y es improvisación. Para no tener sobrecarga de eso, pues, a veces hago cosas nuevas o cosas distintas, canciones, depende, o blog. No tengo como guiones, por así decirlo. Todo es como... Tenemos las ideas básicas, la mayoría de youtubers trabajamos así, tenemos las ideas básicas y a partir de ahí improvisamos sobre eso. Me gustan las hamburguesas, me gustan las pizzas y me gustan las pizzas de hamburguesa. Como en mi canal yo lo hago todo, en plan el guión, la grabación, la edición también, pues, sé cómo va a acabar todo al final antes de hacerlo, así que eso también ayuda a agilizar las cosas. Pero vos sabés editar y sabés hacer cámara, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estudiaste eso también. Sí, estudié no mucho, pero he aprendido más estos años trabajando y aprendiendo la herramienta, por así decirlo, del editor, por ejemplo, que estudiando ha sido todo... ¿Lo editás vos, no? Sí, todo yo. Desde muy joven empecé a hacer beatbox. He contado tantas cosas en directos que ya no sé qué he dicho y qué no, pero bueno, aquí voy a juntar muchas cosas y cosas que sé que nunca he dicho. Así que nada, ahí vamos. ¿Te lleva mucho trabajo? ¿Vos lo considerás un trabajo? Sí. Porque lleva horas hacer eso. Ya, muchas horas. Si es uno, hay gente que sube uno o dos cada día, que obviamente están menos editados y tal, pero sigue siendo un trabajo normal. O sea, estás tú fácilmente tus ocho o diez horas al día invirtiendo en eso. ¿Cómo manejas el tema de los haters? ¿El tipo que entra solamente para molestarte? Sí, sí, sí. Al final te acabas acostumbrando, es como parte del trabajo, ¿sabes? Lo bueno de esto es que no tenemos que... todos somos nosotros y no tenemos que tener a un CM, un community manager que nos lleve las cuentas. No tenemos que dejar de ser nosotros mismos como muchas estrellas de cine y eso. Y con el juego han salido unas figuras extrañas que puedes conectar la consola y las figuras suben de nivel y se hacen súper potentes. Si no sabéis de lo que hablo, aquí están. Empecé en 2006 o 2005 o 2006 por ahí y hasta 2011 no tenía nada, no tenía nada de visitas. O sea, tenía 500 visitas a lo mejor por vídeo, pero es eso, es si consigues dar con un vídeo que guste mucho a la gente, eso después la gente te va a pedir más tipos de ese vídeo y ahí es cuando ya se crea la bola de nieve y yo iba creciendo por sí solo, básicamente. ¿Vos vivís en Madrid? Sí. ¿Vivís con tus padres? No, solo. Bienvenidos a mi nueva casa. ¿Qué dijeron tus padres cuando esto empezó a irse de los canales normales? Mis padres al principio estaban... estaba viviendo yo con ellos, obviamente, como cualquier chico de mi edad, en España y al principio solo escuchaban a... me escuchaban gritando cosas raras por la noche y decían qué está pasando en esa habitación y poco a poco, cuando ya veían que esto iba más grande, pues ya empezaron a apoyar más y eso, y ahora están como siempre ilusionados, leyendo todo lo que pasa, están leyendo todas las cosas que pasan aquí en Argentina y eso. Ven que también son gente que usa mucho internet también, como nuestra generación y eso, al final lo acaban picando.